Viernes y acá está Juan Carlos Cuellar con las recomendaciones de entretenimiento para el fin de semana. ¿Qué estamos escuchando Juan Carlos? Hola Pascal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Juan Carlos? Estamos escuchando a Yuri, a esta cantante veracruzana, detrás de mi ventana, es esta canción. ¿Por qué? Porque ella regresa con su invencible world tour. Estas presentaciones que está realizando en la Auditorio Nacional, la ha ido bastante bien en presentaciones, está lleno totalmente y se presenta hoy y mañana en la Auditorio Nacional. Hoy, 8 de la noche, mañana a las 8 de la noche. Fíjate que ella mete mucha producción y muchas cosas a lo que es su show, a efectos especiales. En esta ocasión hasta un barco mete al escenario, vuela, lo que mete con arneses, está sobre el público. O sea, tiene mucha producción, ella invierte mucho. Dice que incluso en las presentaciones de la Auditorio, normalmente no gana, sino simplemente todo lo envuelve a invertir para su siguiente espectáculo, que es algo que ella ha seguido a lo largo de su carrera. Hoy tienen invitados a Merenglas, con quien también grabó un tema para su disco Invencible también. Y mañana tienen invitados a OV7, para lo cual han estado haciendo ensayos y todo para dar sorpresas para el público. Creo que es un espectáculo que vale bien la pena para quienes gustan de aquella esencia de lo que es Yuri. Creo que no podemos dejar de ocultar que tiene una gran voz y que se ha mantenido al paso de las generaciones, donde muchos de su generación han quedado atrás y ella sigue vigente, sigue vigente. Y aparte con números en la radio, este tema de Invencible, que es el que estamos escuchando ahorita de fondo, ha sonado bastante bien en las listas de popularidad. A pesar de que, como ella dice, no es una jovencita y no está convirtiendo contra los chavitos. Pero encontró su nicho, ¿no? Sí, 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 encontró su mercado y el público le gusta. Hizo algunas giras con Lupita D'Alessio, ha hecho algunas presentaciones, tiene faceta de conductora y le ha ido bastante bien. Entonces ahora regresa al Auditorio Nacional con este espectáculo. ¿Todavía hay boletos para...? No, están agotados. Están unos cuantos para el sábado. Hoy está totalmente agotado, para el sábado unos cuantos, pero están a punto de terminar. Bueno, pues apúrense los que quieran ir el sábado. Así es. Fíjate que también hay justo, junto en el horario del Auditorio Nacional, hoy a las 9 de la noche, hay un show con el que festejan 10 años de carrera. Ellos dicen que con bombos, platillos y exaltaciones desbordadas, estamos hablando del grupo Ventilader, este grupo de rock, el grupo mexicano, que tiene un estilo peculiar, no es el típico grupo de rock tradicional, sino que meten algunos ingredientes, son integrantes de distintos lugares de la República y cada quien le ha puesto su toque a lo que es el grupo. Y tienen un músico argentino también, entonces esto lo han hecho como para hacer un rock más sudamericano. ¿Funcionó? Sí, y la isla les ha ido bien, festejan 10 años de carrera. Fíjate que en radio no ha funcionado tanto, no ha sido el gran suceso, pero en prestaciones personales sí, y tienen su nicho, tienen su público que lo sigue, y se presentan hoy para festejar estos 10 años de carrera en el Lunario del Auditorio Nacional a las 9 de la noche. Hay boletos todavía. Hoy a las 9 en el Lunario, hay boletos. Hay boletos todavía. Y fíjate que vámonos al teatro. Pero hay un espectáculo que le está yendo bien. Habíamos platicado aquí sobre un espectáculo donde José José regresaba al Teatro Metropolitán para ofrecer un show. Pues resulta que ahora hicieron este espectáculo Amar y Querer. Es un espectáculo producido y dirigido por José Joel, su hijo, en el que también participan Marisol Sosa, también su hija, Daniel Río Lobos y Aranza, son los cuatro cantantes jóvenes que están ahí. ¿Qué es lo que ellos tratan de hacer? Dicen que tratan de hacer un espectáculo de sangre azul, que le llaman, por el príncipe de la canción, para hacer un homenaje y un tributo a José José. Es un espectáculo que tiene que ver con parejas normales, tradicionales, donde van ligando una historia de amor con los temas de José José. No es una obra autobiográfica. Es como musical de José José, podríamos llamarlo así. Es como musical, es como musical. Bueno, no es una biografía, o sea, van metiendo una historia con temas de José José, pero la gran sorpresa para el público es que José José aparece en cierta forma en un momento determinado en la obra. Él es como la especie de narrador y, por supuesto, canta. Él para poder cantar se está sometiendo a tratamientos especiales. Sí, nos contaron otra vez. Sí, para poder estar viernes, sábado y domingo en escena, que la verdad son tres días seguidos, pero pues dice que tiene que trabajar, el dinero no lo alcanza y que, pues, de esta parte, el cariño del público lo motiva mucho y lo reconforta bastante. Entonces, esto está en el nuevo Teatro Silvia Pinal, que está en la calle Versalles, atrasito, muy secretario de la colonia Cuauhtémoc. Se presenta viernes a las ocho y media, sábado siete y nueve y media, y domingos a las seis de la tarde, para que puedan ver a Mar y Querer. Muy bien. Y tenemos otra opción también de teatro. Fíjate que esta es una obra que llama mucho la atención, que ya se montó en 2011. Estamos hablando de José María Yaspic, Osvaldo Benavides y Luis Roberto Guzmán, tres actores, la verdad, reconocidos, que tratan de hacer una obra y presentarse ante su público en el teatro, fuera de cámaras, fuera de cine, fuera de televisión, y poner esto en teatro. Estamos hablando de la obra Cuerdas. Es una obra en donde ellos interpretan a unos hermanos que son hijos de un trapecista que está moribundo y que entonces ellos se reúnen en un aeropuerto y cuentan todas las anécdotas y todo lo que ha sucedido y cómo el circo y la profesión de su padre ha influido en sus vidas y cómo también están ellos desequilibrados en cierta forma. Esto se llama Cuerdas, es Osvaldo Benavides, Luis Roberto Guzmán y José María Yaspic. Se presenta esto en el Tato López Tarso del Centro Cultural San Ángel, allá en el sur de la Ciudad de México. Se presenta viernes, 8 y media de la noche, sábado a las 6 y a las 8 y media, y domingo a las 5 y a las 7. Pues buenos actores. Hay boletos para estas funciones. Hay boletos disponibles para estas funciones. Y finalmente terminamos, nos vamos con el estreno de la semana en cine. Estamos hablando de Ant-Man, El Hombre Hormiga. Es una película dirigida por Peyton Reed y en la que actúan Paul Rudd, Michael Douglas y Vanilla Yilili. Es este estreno fuerte de cine que tiene que ver mucho con este personaje de El Hombre Hormiga. ¿Qué tal ha tenido éxito? Bien, fíjate que en Estados Unidos le fue bien recibida, la crítica la ha tratado bien. Hay expectación por esta obra. Lógicamente es el primer personaje grande que hizo Stan Lee después de los Vengadores. Todo fue el preámbulo y ahora tiene su historia propia y la verdad creo que está bien. Es un poco mezcla tecnología y todo lo que tiene que ver. No es el tradicional superhéroe, pero creo que le está yendo bien y creo que en México le va a ir bastante bien. Es el superhéroe con ciertas debilidades, ciertos defectos. Es ese tipo de superhéroe. Sí, un superhéroe no tan invencible. No tan invencible. Sí, así es.